Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, les dejo un ejercicio rítmico y de percusión muy sencillo para practicar en familia en estos días de cuarentena. Dice así. Salta, salta, la perdiz por los campos de maíz. Con cuidado, por favor, que ahora viene el cazador. Lo voy a repetir un poquito más lento. Salta, salta, la perdiz por los campos de maíz. Con cuidado, por favor, que ahora viene el cazador. Bueno, espero que les haya gustado. Practíquenlo, que a la vuelta lo practicamos todos juntos en el cole. Y con un vaso de plástico, por favor. ¡Chau! Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy aceptando el desafío de la profesora Cami. ¿Están listos? Ahí va. Salta, salta, la perdiz por los campos de maíz. Con cuidado, por favor, porque viene el cazador. Bueno, espero que les haya gustado. Y ahora espero que ustedes hagan lo mismo. Espero ver sus videos. Saludos. Salta, 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 la perdiz por los campos de maíz. Con cuidado, por favor, ahora viene el cazador. Salta, salta, la perdiz por los campos de maíz. Con cuidado, por favor, que ahora viene el cazador. Salta, 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 la perdiz por los campos de maíz. Ahí viene el cazador. Ahí viene el cazador, la perdiz hace... Salta, salta, la perdiz por los campos de maíz. Con cuidado, por favor, que ahora viene el cazador. Más rápido. Salta, salta, la perdiz por los campos de maíz. Con cuidado, por favor, que ahora viene el cazador. Más rápido. Salta, salta, la perdiz por los campos de maíz. ¡Ven casa!